El campo es donde la gente a veces siembra y come. Donde la gente también se alegra y puede vivir. El campo es una cosa donde uno tiene animales, frutos y todo eso. El campo es donde vive la gente, hay muchas frutas, muchos animales, flores, árboles. El campo es donde hay muchas flores, animales y muchas mariposas.